Muy buenos días amigos, vamos a seguir con la experiencia, con la aventuridad de la destilación. Lo que tenemos aquí es Coca-Cola. Acabo de encender el fueguecete, así que ahora mismo yo diría que estamos por 20 grados y sigue subiendo. Ya os contaré a ver qué consigo. Supongo que quedará azúcar después del proceso y quedará colorante y aquí habrá bastante agua. Ya veremos. Bueno amigos, esto ya está hirviendo y estamos rondando los 100 grados. Yo diría, vamos a ver si podemos enfocar bien, 96 grados por ahí, 96, 97 grados. Bueno, teniendo en cuenta que estamos a 920 metros, por ahí, sobre el nivel del mar, pues es la temperatura a la que hierve el agua, básicamente. Y ya está goteando, ¿lo veis? Ya está. Ya se ven goticas, supongo. Sí, porque esto ha salido de ahí. Voy a probarlo. A mí me sabe, me sabe, me sabe todavía, tiene un toque a zumo de naranja, así agrio. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que quiero que veáis. Vamos a ver la composición de la Coca-Cola que tenemos aquí. Dice agua carbonatada, azúcar, colorante E150D. Ese colorante, a ver si me acuerdo, es sulfito de amoníaco, me parece. Y es el que le da el color caramelo. Luego está el fosfórico que tiene que haber, sí, el E338, que es acidulante, que es ácido ortofosfórico, ¿eh? Que es un correcto de acidez. Bueno, aromas naturales, incluyendo cafeína, ta, 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 ta. Valor energético, 180 kilojulios o 42 kilocalorías por cada 100 mililitros. Bueno, nos vamos a encontrar hidratos de carbono, sobre todo azúcares, 10,6 gramos por cada 100 mililitros. Bueno, bueno, a ver lo que sale, ¿eh? Sal no tiene, bueno, nada más, ¿no? Hala, pues. Mientras el proceso sigue, que ya está goteando, ya se ve, en alguna gotica, así se ve. Mientras el proceso sigue, yo me voy a poner espúo con un queso que me ha vendido mi amigo Fede. Lo voy a hacer publicidad. Moon Milk. Comprar la puerta del arco y que tiene que estar de muerte, porque ya huele de muerte. Venga. Seguimos. No os cuento más. Amigos, esto ya está goteando, ¿lo veis? Voy a sacar el zoom. Muy bien. Vamos a ver qué temperatura tenemos de la mezcla. En torno a los 100 grados, bueno, 97 grados, 96, 97 grados. Bueno, la temperatura es la que hierve el agua, aunque esto es una mezcla. ¿Qué más? Vamos a probarlo, vamos a probarlo, a ver qué sabe esto. Me huele y me sabe un poco a la cáscara de naranja. Bueno, vamos a contar un poquitín más. Venga, ¿qué es lo que tiene la Coca-Cola? Bebida refrescante, aromatizada, agua carbonatada, azúcar colorante E150D, que me parece que es sulfito, es un sulfito, creo que es sulfito, sulfito de amoníaco. Es el que le da el color caramelo. Y luego tenemos aquí, tenía que haber ácido fosfórico, sí, E338, ácido ortofosfórico, que es un acidulante, aromas naturales, incluyendo cafeína. Valor energético, 180 kilojulios por cada 100 mililitros, 42 kilocalorías. No tiene grasas, no tiene proteínas, todo lo que tiene son azúcares, 10,6 gramos de azúcares por cada 100 mililitros. Bueno, yo voy a seguir desayunando. Os voy a hacer publicidad de un queso, que está buenísimo, queso de crema, Moon Milk. Me lo ha vendido mi amigo Federico, en la puerta del arco. Os lo recomiendo que está de muerte. Voy a seguir con esto. Salud. Amigos, hemos introducido una pequeña variación, porque es que me he quedado sin gas, así que vamos a aplicar nitrocerámica. Para que veáis, ahora incluso se ve mejor, la temperatura vuelve a estar en torno a los 96, 97 grados. Tened en cuenta que estamos a 900 y pico metros, 920 metros sobre el nivel del mar. Esto influye en que el agua no hierva a 100 grados, sino un poquito antes. Bueno, sobre todo habrá agua. Y nada, y otra cosita. Antes os he dicho que que esto sabía y olía a naranja. Y es que la última vez que hice destilación fue de cáscara de naranja, así que como os digo un poquillo falto de higiene, de asexia más bien dicho, pues esa es la razón de que huela y sepa naranja, me imagino. He ido pasando a otro vaso, para ver si así... Sigue saliendo naranja. Un poquito menos. Bueno, ya os contaré qué pasa con esto. Ah, que mola, eh. Sí que mola. El proceso parece más eficiente. Vale. Bueno, ya queda muy poquico, ya lo veis. Y seguimos. Bueno, ya hemos pasado de los 100 grados, eh. Ahí pasa algo. Bueno, luego lo veremos. Todo ese líquido es el que hemos recogido. Bueno, un poquito más. Amigos, apurando, apurando, fijaos lo que ha pasado con el caramelo que quedaba. Yo creo que se está carbonizando. Bueno, estamos a... ¡Buah! Ya hemos subido a tope, ¿verdad? Bueno, vamos a cortar. Ya está pasando el caramelo al otro sitio, ¿lo veis? Bueno, lo dejamos que ya está bien. Interesante, ¿verdad? Sí. Bastante interesante. Un saludete. Bueno, resultado final. ¿Lo veis? ¡Guau, eh! Yo creo que es el azúcar carbonizada. Más el pigmento, más pa, 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 pa. Sigue enfriando. Y nada, ya está bajando la temperatura. Pero yo no sé si me cargo el termómetro. Luego lo veremos. No creo. Vale, amigos. Ya veremos si podemos sacar más jugo de esto. Un saludete. Más cosillas. Vamos a probar esto. Ya me viene un olorcillo. Primero, la organolexia al olor. ¡Uh! Huele como... como a gasolinilla o algo así, ¿eh? Vamos a probarlo con mucha precaución. ¡Mmm! Bueno, pues... Me sabe como picantillo y me sigue sabiendo como a gasolina. Picantillo, como ácido. Podría ser el ácido. El ortofosfórico. A saber, a saber. Bueno, vamos a medirle el pH. Tanto a eso, como a esto. Aquí tengo un pHímetro con agua del grifo. Antes me díais 7. Bueno, 6,8. Vamos a ver. Redondeando 7. Y vamos a meterlo primero aquí. En esa mezcla. 6,4. Bueno, baja un poquito la acidez. Un poquito de acidez. 6,3. Vamos ahora a ese líquido raro. Te lo he dicho yo, que era como ácido. No se ve. No se ve un pijo. Ahí lo veis. 4,6. Bastante ácido. Ahora vamos a medir el pH de la Coca-Cola. Vamos a coger un vasico y vamos a medir el pH corto. Y ahora lo que os decía. 6,7. Me ha bajado un poquito el pH en el agua. El agua de antes. Y ahora vamos a la Coca-Cola. A ver si marca un 4. ¿Qué marca? 4,8. 4,7. Ya veis. Una acidez muy similar a ese líquido amarillico. ¿Volvemos otra vez? 4,6. A ver si el líquido amarillo tiene más acidez. Bueno, como me marca ahí. 4,6. 4,5. Vive, vive. Bueno, más o menos. Vale. Cortamos. Ya me ha enfriado el cacharro. Así que lo que yo quería era sacar una muestra para que veáis. Ahora tocaré. No voy a beber, ni probar, ni morder, ni nada. Debería. ¿Me atrevo? Venga, vamos a atrevernos. Con cuidado. Salve quemado. Y pica un poquito. Ha sido la punta de la lengua, ¿eh? Yo creo que ya está bien. Podemos ver algo más. No mucho más. Ahora veis cómo limpiamos esta mierda.